Fui testigo directo, chocarón en mi espacio Dos tiempos El tiempo que chocó era sólo el mío Se doblaba en sí mismo El tiempo no acaba, acaba uno de sus átomos Y otro se genera El tiempo se renueva Un cuentista rezaba en su cuento Que podía, si quería, vencer Vencer al tiempo Un trueno resonó Fue atronador Fue temerario Reverberado por el viento Se fue Se fue En un momento Trueno Emoción Trueno Sentimiento Ese regalo Es vencer Al tiempo Vencerlo es Regalé Regalé Esos Momentos Y un beso Olvidado Devuelva El tiempo flanco Y una gota De oasis Oasis Y un beso De oasis Al tiempo no, nunca más vencerle, solo pedirle conceder a momentos, momentos de trueno. Y si quisiera, de entre sus infinitos átomos, unos ojos de mujer subyugada. Y unos, de criatura pequeña, de oasis, sediento ojos, pero humedecidos. Esperanza a los seguros, me recibirán el agua. Cuerpos del cuerpo, tiempos.